Antes de nada, quería agradecer a la Universidad Pública de Navarra por habernos invitado a este taller y contar con nuestra participación. Mi nombre es Ana y pertenezco al equipo de gestión del programa FARO, del que os voy a hablar ahora, que se gestiona en la entidad colaboradora, es la fundación de la Universidad de Valladolid. Bien, vamos a ver. Sí. Vale, perfecto. Entonces, este programa FARO es un programa de prácticas formativas en Europa, Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. El programa está movido y financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Si nos remontamos un poco a los orígenes del programa, podemos decir que empezó el programa FARO en el año 2002, Desde entonces se han gestionado cinco ediciones. Las tres primeras ediciones se planteaban, bueno, el objeto era que los estudiantes hicieran prácticas en países de la Unión Europea y asociados, mientras que en las dos últimas ediciones se ampliaron las zonas a Estados Unidos, Canadá y Asia. En esta última edición, además de estas zonas geográficas, contamos también con la participación de países de Oceanía. Bueno, contamos con la participación de entidades y empresas situadas en Oceanía. Hasta ahora podemos decir que cerca de 4.000 estudiantes han realizado prácticas en una empresa a través de este programa. Los estudiantes becados proceden de 73 universidades y de 150 titulaciones diferentes. Si dividimos un poco en función del sexo, podemos encontrar que el 53% de los becados han sido mujeres, mientras que el 47% han sido hombres. El número de países que han recogido o que han acogido a una persona para la realización de una práctica ha sido un total de 51 países. El programa FARO, bueno, uno de los objetivos del programa es que los estudiantes de todas las universidades de España, de últimos cursos, puedan realizar prácticas en una entidad situada en las zonas que os comentaba antes, en Europa, Estados Unidos y Canadá, Asia y Oceanía. El objeto final del programa es que, una vez que se finalice la carrera universitaria, pues haya una posibilidad mayor de encontrar salida en el mercado laboral. Por ello, se facilita un primer acercamiento al mercado laboral y se complementan los estudios y la parte teórica aprendida durante la carrera universitaria. Se ponen prácticas y las habilidades, competencias y actitudes que se pueden estudiar en la carrera universitaria. Bien, ¿cuáles son los beneficios que nos puede aportar una práctica internacional? Bueno, los beneficios son muchos, los vamos a centrar en algunos de ellos porque realmente son muchos los beneficios que podemos tener después de una práctica de este tipo. Como decía antes, una vez que una práctica FARO se realiza, el currículum MITE se va a ver incrementado, va a tener un valor añadido que no tenía antes. Y a la hora de encontrar trabajo va a ser mucho más fácil. Las empresas, cuando vean que una práctica de este tipo se ha desarrollado, les va a llamar mucho más la atención y va a ser mucho más sencillo encontrar un trabajo después de la práctica. Se va a poder poner en práctica los conocimientos académicos que se han adquirido durante la carrera y va a abrir un poco la visión, se va a abrir la visión de cara a ver qué opciones tenemos después de acabar la carrera universitaria. Porque a veces cuando empezamos una carrera tenemos la idea de tener un puesto en concreto, pero después de una práctica de este tipo podemos ampliar mucho más la visión, la perspectiva y ver que hay diferentes opciones y que tenemos muchas más oportunidades. Por supuesto que la confianza en uno mismo aumenta, ya que vamos a trabajar con diferentes culturas, vamos a trabajar con equipos de trabajo con los que aquí no tenemos oportunidad de trabajar quizás, nuevas herramientas tecnológicas y las relaciones sociales obviamente van a ser mucho mejores una vez que se ha tenido esta experiencia. Pero vamos, que son solamente algunos de los beneficios de realizar una práctica internacional. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los requisitos de participación. ¿Quién puede participar en este programa de becas? El programa está dirigido a estudiantes de todas las universidades españolas, estudiantes de últimos cursos de carrera. Tenéis que ser menores de 30 años y estar matriculados en un grado universitario. También entrarían las titulaciones del plan antiguo, las diplomaturas, ingenierías, licenciaturas, arquitecturas y demás. También entran en el programa, no solamente los grados, en el caso de que aún tengáis un plan antiguo. Es importante tener superado el 70% de los créditos para poder optar a una beca de este tipo, de la carga total del expediente. Es imprescindible tener residencia legal en España y no es posible disfrutar de una segunda beca Faro, ni haber sido beneficiario de una beca Argo o Integrants, ya que son programas análogos y tienen la misma finalidad. El objeto es realizar prácticas en el extranjero y están financiados por el Ministerio de Educación. Por lo tanto, hay incompatibilidad entre estos programas. El programa Faro tiene una vigencia total de tres años. Comenzó en abril del año pasado, en 2015, y finalizará en el año 2018. Las últimas prácticas van a comenzar en diciembre del año próximo, de 2017, que es cuando las últimas prácticas van a empezar en diciembre de 2017, que son las últimas salidas, digamos, de estudiantes. La duración del programa es continua, bueno, digamos, quiero decir, la convocatoria es continua, es decir, que no hay un momento clave en el que las personas comienzan las prácticas ni finalizan, sino que continuamente, durante toda la vigencia del programa, empiezan y finalizan prácticas. La duración del programa, como decía, finaliza en 2018 y ha empezado en 2015. Las prácticas pueden ser de cinco, entre cinco y seis meses de duración. Bien, el número y lugar de realización de las prácticas. Las prácticas están divididas en diferentes zonas geográficas, como os he hablado hace un momento. Entonces, tenemos que la mitad de las prácticas está en Europa, la mitad de las prácticas se dirigen a zonas europeas, mientras que el resto se reparte entre Estados Unidos, Canadá, Asia y Oceanía. El total de las prácticas van a ser ochocientas, ochocientas prácticas totales. Ahora vamos a hablar de cuál es la ayuda económica, digamos, que es lo que imagino que es uno de los puntos que os interesará bastante. Una de las ayudas que comprende el programa es una ayuda mensual, una dotación económica mensual, en concepto de manutención y alojamiento. Depende de la zona geográfica donde se realice la práctica, la ayuda va a ser mayor o menor. Tenéis una en la zona, de todas formas, podéis visitar en la página web todas las dotaciones económicas relacionadas con las zonas geográficas de destino. Por otra parte, hay una ayuda de viaje, en concepto de viaje, de ida y de vuelta. En el caso de que sea necesario, se va a contemplar también una ayuda de tramitación de visado y permiso, en caso de que el país de acogida así lo requiera. Se da de alta a la persona en un seguro privado, por tanto, no es necesario que os preocupéis de completar, de tramitar o contratar un seguro adicional, sino que el programa también cubre un seguro adicional de asistencia en viaje, enfermedad y responsabilidad civil. Y por otra parte, vamos a dar de alta a los candidatos en la seguridad social. Desde el momento en el que empieza la práctica hasta la finalización, van a estar dados de alta en la seguridad social. Bien, ¿qué tenemos que hacer para participar en el programa? Toda la información del programa está recogida en la página web www.decasparo.es Es muy importante revisar toda la información porque ahora mismo, cuando acabe la presentación, seguramente se os planteen muchas dudas, que luego vamos a hablar, pero muchas de las dudas que podáis tener en un principio están recogidas las respuestas en la página web. No obstante, también hay un servicio de consultas online y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. ¿De acuerdo? ¿Cómo tenemos que hacer para participar en este programa? ¿Qué tenemos que hacer? Bien, una vez que estamos en la página web www.decasparo.es vamos a ver que hay dos opciones. Hay un apartado relativo a las empresas y un apartado dirigido a estudiantes. Tendremos que ir al apartado dirigido a estudiantes, donde tenemos toda la información relativa al programa. En un primer momento vamos a tener que registrarnos y para ello completar un formulario de datos de aptitud. Datos de aptitud son unas preguntas que os hacemos para ver que efectivamente cumplís con los requisitos del programa. Una vez que este primer formulario se ha completado, pasaréis a completar un formulario de datos personales. Datos personales, pues dirección, nombre y apellidos y sobre todo incidimos en que el correo electrónico sea un correo electrónico que reviséis muy a menudo y que tenga espacio suficiente, porque la comunicación con nosotros al principio va a ser a través de este correo electrónico. Por tanto, poned una dirección que sepáis que vais a revisar a menudo. Una vez que estáis registrados en esta primera fase, os vamos a enviar un nombre de usuario y contraseña. Con este nombre de usuario y contraseña tenéis que entrar de nuevo en la página web y completar un currículum vitae. En este punto también os pedimos que os toméis vuestro tiempo para completar el currículum, ya que va a ser la herramienta clave a la hora de hacer los procesos de selección. Entonces, sí que es importante que tengáis en cuenta que el currículum va a ser vuestra arma, va a ser vuestra herramienta clave a la hora de entrar en procesos de selección. Por ello, tomaros vuestro tiempo, dedicadle el tiempo necesario, incluídos, por supuesto, la titulación que estáis estudiando, el conocimiento de idiomas, conocimiento de informática, cursos que tengáis, estancias en el extranjero, etc. También es muy importante recalcar aquí que una vez que incluyes la información en el currículum, sepáis que luego vamos a pediros información, que acredite que efectivamente la información del currículum es real, que se puede acreditar. Si luego no se puede acreditar, la puntuación nos va a bajar. Entonces, sí que es importante que dispongáis de una acreditación de esta información que ponéis en el currículum. ¿Vale? Bueno, por supuesto, el programa se basa en unos principios de objetividad, transparencia e igualdad. Por supuesto, todos los candidatos están en la igualdad de posibilidades y no tenemos, quiero decir, el programa es transparente para todos. ¿Vale? Después de que la persona sea registrado en la página web, una vez que ya está registrada, está activa y, por tanto, puede recibir una oferta de prácticas en cualquier momento. Nosotros vamos recibiendo ofertas de empresas diariamente y vamos haciendo preselecciones diariamente. Entonces, cuando recibimos una oferta de una empresa, lo que hacemos es incluir a todos los candidatos que tengan el perfil demandado por la entidad acogida y realizamos una primera preselección de candidatos. En esa preselección informamos a todos los candidatos de la oferta y aquí se os va a decir el nombre de la oferta, la duración, las tareas que se van a realizar, un poco la información general para que podáis decidir si os interesa o no os interesa. Una vez que se os envía esta información, tenéis que confirmar el interés por participar. Para ello tenéis tres días hábiles para confirmar que os interesa o no os interesa. Una vez que hemos recibido el interés de los candidatos, tenemos que recibir la información que efectivamente acredita, que la información recogida en los currículos, como os decía antes, es cierta y tenemos que comprobarlo. Aquí en el equipo de gestión comprobamos que toda la información incluida en el currículum se corresponde con las acreditaciones. Una vez que se ha revisado, se establece la barremación final y se recoge un grupo de diez candidatos, un máximo de diez candidatos, que son los diez que mayor puntuación han obtenido en ese proceso de selección. Una vez que tenemos este grupo de diez candidatos, los enviamos a la empresa y la empresa decide qué candidato le interesa más en el puesto. Entonces, sí que es importante aquí que estéis atentos a vuestro correo electrónico, a vuestro teléfono, que estéis atentos, porque la empresa os va a llamar por teléfono, os va a contactar y os va a pedir seguramente una entrevista telefónica para comprobar un poco el nivel de idioma y posiblemente comprobar también información adicional que les pueda interesar para la práctica, de manera que ellos puedan tomar una decisión más firme. Una vez que la empresa decide qué candidato le interesa más, va a puntuar a los candidatos en función a sus preferencias. Una vez que ya tenemos la decisión tomada por parte de la empresa, vamos a recibir, bueno, vamos a notificar a los candidatos que no han sido seleccionados en este caso y por tanto quedarían disponibles para otros procesos de selección y notificaríamos al candidato seleccionado final, de manera que ya acepte la práctica y el siguiente paso sería que la práctica se publique en la página web del Ministerio de Educación de forma oficial. Una vez que ya está publicada en la página web de forma oficial, pasamos a asignar la ayuda económica a la persona. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es asignar a la persona beneficiaria de la práctica a una persona del equipo de gestión para llevar a cabo las cuestiones prácticas, pues la tramitación del visado, la tramitación del viaje, como también dar de alta en la segura social, en el seguro, etc. Ya es una cuestión de hablarlo directamente con el gestor de la práctica. Y una vez hecho esto, ya tendríamos todo preparado para que comience la práctica. Entonces, se daría a inicio, se pondría a fecha de comienzo acordándolo con la entidad acogida y ya estaríamos listos para que la persona se incorpore. Entonces, bueno, yo os animo a todos a que participéis en este programa. Es una experiencia muy positiva a todos los niveles, a nivel personal y a nivel profesional. Vais a aprender muchísimo y de verdad que, bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estamos físicamente en Valladolid, pero tenemos un servicio también de consultas online. Podéis llamarnos por teléfono, hacer una consulta online, para lo que queráis. Bueno, agradeceros vuestra atención y si tenéis alguna pregunta concreta sobre el programa o algo que queráis preguntarme, pues, vale, estoy aquí para lo que queráis. Si queréis, podemos también ver la página web después. Si tenéis ahí, podemos ver la página web para que os explique un poco dónde acceder para registrarnos. Vale, de acuerdo. No os veo todavía. No. Un momentito, que quizás tengo la ventana ahí cerrada. Un segundito. Ah, sí, ahora os veo. Sí, ahora sí. 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 Los idiomas, es muy importante tener un nivel, al menos un nivel medio del idioma del país de destino, porque, lógicamente, nos vamos a desenvolver en el idioma del país. Entonces va a ser esencial que para comunicarnos con la empresa y para la vida diaria tengamos por lo menos un nivel medio. Sí que es verdad que en países como Estados Unidos y Canadá solicitan un nivel alto del idioma y posibles acreditaciones. Pero en otros países de la Unión Europea o Asia suelen hacer entrevistas telefónicas para comprobar que hay una buena fluidez, que la persona se puede comunicar bien con la empresa y, bueno, con eso sería suficiente. Aunque en Estados Unidos y Canadá sí que solicitan un título como tal. lo que ellos necesitan es que la persona se pueda comunicar y que pueda, bueno, desarrollar una práctica digamos con fluidez porque el idioma va a ser clave para poder comunicarse con las personas de la empresa. Entonces sí que es importante que haya un nivel medio alto sobre todo de inglés. Sí que es importante. Si ahora mismo consideráis que vuestro nivel no es el óptimo podéis hacer siempre un curso intensivo porque sí que os va a venir muy bien. Siempre, al menos, tener un idioma consolidado y un segundo idioma ya sería óptimo, ¿no? pero al menos el nivel de inglés. Sí, sí. No, no, pregunta lo que quieras que para eso estamos aquí. Si eres titulado ya universitario. Claro, es que este programa se dirige a estudiantes de últimos cursos. Entonces, una persona titulada ya tendría que ir al programa Argo que se dirige a titulados universitarios. El programa Faro es para estudiantes de últimos cursos de carrera. Si tienes pendiente el proyecto fin de carrera también sería posible participar, pero si ya todos los créditos necesarios para la obtención del título han sido superados ya no podrías participar. ¿Es tu caso? Así que. Ah, de acuerdo. Únicamente faltarían los créditos del idioma. O sea, tienes todos los créditos superados pero te falta acreditar el nivel de idioma. esa es la... Si todos los créditos están superados entendemos que ya están en disposición de solicitar el título aunque en este caso es un caso especial porque... Claro, pero en este caso lamentablemente el Ministerio de Educación las bases que se recogen uno de los requisitos es tener pendientes créditos necesarios para la obtención del título. Si en tu caso ya tienes créditos todos los créditos superados tendrías que ir directamente al programa Argo. Sí, de acuerdo. No. Vale, perfecto. Sí. Eso es. En este caso nosotros aquí no podemos decidir si las prácticas se pueden convalidar o no. Al trabajar con todas las universidades de España es la universidad de origen la que decide si estas prácticas una vez finalizadas se pueden convalidar por créditos o no. No podemos en ese caso no podemos decidir. Tiene que ser la universidad de origen la que decida si efectivamente estas prácticas se pueden convalidar. Sí. Gracias. 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 Ya. Pues claro, nosotros actuamos con todos los candidatos de la misma manera. Entonces, recibimos una oferta de prácticas y realizamos un proceso de selección para todos los candidatos que están participando en el programa. Entonces, si recibimos una empresa que está interesada en un candidato particular, porque ella misma nos lo dice, tenemos que realizar un proceso de selección para todos los candidatos. Y, como os decía, uno de los principios del programa es la objetividad y transparencia. Por tanto, hay que dar oportunidad a todos los candidatos y abrir la oferta para todos. Entonces, una vez que se envían los currículos, la empresa es la que decide qué persona le interesa más y abrimos la oferta para todos los candidatos que puedan ser susceptibles de participar. Sí, eso es. Eso es, sí, sí, sí. La página. La página. Eso es, perfecto. Pues, vamos a ver. No, no hay problema. Sí. Sí, por supuesto. No obstante, esto es una presentación, como sabéis, y vamos a dar información sobre el programa, pero cualquier duda que tengáis, estamos aquí para lo que necesitéis, por supuesto. En la página web, ¿la podéis ver? En la página web ahora mismo. Pues, vais a ver que hay dos pestañitas, una diferenciada para empresa y otra para estudiante. Entonces, en nuestro caso, entraríamos aquí, en el caso de estudiantes, entraríamos en la pestaña de estudiantes y aquí podemos ver toda la información necesaria para participar. Entonces, sí que os animo a que leáis muy tranquilamente, detenidamente esta página porque hay mucha información, requisitos de participación, cómo solicitar la ayuda, proceso de selección, bueno, un poquito lo que hemos hablado antes, pero aquí lo podéis ver más desglosado, más en profundidad. Entonces, os recomendamos igualmente que visitéis en la página web el apartado de orientación y competencias, porque en este apartado vais a poder ver cómo son consejos sobre cómo redactar el currículum y también sobre cómo redactar, cómo realizar el video currículum, porque hay veces que las empresas solicitan una video presentación y os plantean muchas dudas, ¿no? Puede que en este momento, pues, consideréis necesario un apoyo. Aquí podéis encontrar información muy interesante sobre cómo realizar el video currículum y el currículum. Por otra parte, si directamente vais al registro, entraríais en este momento, vamos a ver, aquí arriba, y veis que hay una opción de acceso y registro. En un primer momento, clicaríais en registro, y aquí, bueno, sería la cuestión de iniciar registro y completar la primera pestaña, que son datos de aptitud, un formulario muy sencillo donde se os preguntan una serie de cuestiones para comprobar que los requisitos iniciales los cumplís. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, si todo esto se responde, es adecuado, digamos, si las respuestas son positivas, pasaríamos a completar ya los datos personales, lo que hablábamos antes, datos personales, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, etc. Muy importante, sí, menores de 30 años para poder participar. Y una vez que tengamos ya completado el primer registro, nos llegarían las claves a nuestro correo electrónico, de manera que podamos realizar el registro del currículum vitae. Entonces, también os recomiendo otra cosa que no, bueno, muchas veces tenemos una preferencia sobre un país en concreto, queremos ir a Francia a hacer una práctica o a Estados Unidos y puede que nos estemos perdiendo muchas oportunidades, porque hay veces que quizás en un país que no habíamos contemplado realizar una práctica, tengamos una oferta que nos llame mucho la atención. Entonces, os recomendamos que amplíéis el abanico y elijáis todas las zonas geográficas posibles, porque os van a dar mayor posibilidad. Es que muchas veces quizás tenemos una idea de dónde realizar prácticas y tenemos una idea muy fija, porque tenemos especial interés en un país en concreto, pero puede que tengamos una oferta muy interesante en un país que no habíamos contemplado. Entonces, sí que os animamos a que elijáis todas las zonas geográficas, porque muchas veces ha pasado de estudiantes que no se esperaban encontrar una práctica en un país asiático que les pudiera interesar y luego, efectivamente, la experiencia ha sido muy, muy positiva. Entonces, vale. ¿Tenéis alguna duda más o alguna duda? Bueno, de verdad, que os registréis cuanto antes, que cuanto antes, ahora mismo, bueno, si os registráis ya, os pueden llegar ofertas de prácticas ya. Y, bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, podéis escribirnos una consulta o llamarnos por teléfono. Vale. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias a ti, Carolina, y gracias por contar con esta participación. Y nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Vale. Bueno, vamos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.